con dos temas muy actuales. Quiero pedirle un favor a los 4.000 amigos que tengo aquí en el Facebook y a los más de 3.000 que tengo en Twitter. Ese favor es que apoyen de manera incondicional, decidida, a quienes hemos tenido que dejar de lado los medios de comunicación para dedicarnos a trabajar en las redes sociales. Ustedes son el único capital de que nosotros disponemos. Ustedes quienes día a día nos leen, nos escuchan, nos ven y siguen estos espacios. Queremos que se suscriban a nuestras publicaciones. Es lo único que les pedimos, lo único que necesitamos, el respaldo de todos. Las suscripciones son gratuitas, como esta de YouTube. Gratuitas y de muy fácil acceso. Cuando se abre el video, ahí mismo aparece la indicación de suscribirse. Solo hay que hacer el clic ahí y listo. Apóyennos con esto, por favor. Como ustedes saben, el trabajo en los habituales medios, radio, televisión y prensa escrita se volvió casi imposible. En los dos primeros se usa la figura conocida como la concesión. Los propietarios alquilan los espacios y los arrendatarios deben vender la publicidad para poder sostenerse. Pero salir hoy a conseguir anunciantes, teniendo con la pandemia ahí cerquita el temor al contagio, las cuarentenas, los cierres y demás restricciones, es una tarea impracticable para cualquiera. No hay forma de llevarla adelante. Mientras tanto, y esto es peor todavía, los periódicos están en vía de reducir su personal. Y algunos de ellos al borde de la extinción. Ustedes vieron eso ya aquí en la ciudad de Barranquilla. Por eso lo necesitamos. Necesitamos que nos hagan sentir su presencia. Suscríbanse a nuestras publicaciones. Nosotros hacemos el resto. Eso por un lado. Por otra parte, quisiera saber qué piensan ustedes de lo que está ocurriendo en el Atlántico con el coronavirus. Este departamento es apenas el quinto en el índice poblacional de Colombia. Superado por Bogotá, que tiene cuatro veces más de habitantes. Por Antioquia, que nos supera tres veces. Y por Valle del Cauca, que tiene dos veces más. Y por Tutinamarca, pero de eso hablaremos de este, no es el tema. A pesar de todo eso, nuestra región es la segunda en materia de infectados con el coronavirus. Superando al Valle en contagiados. En el Atlántico hay 9.837. Mientras que en el Valle 5.830. Es decir, 4.000 enfermos menos. Y en Antioquia, bueno, en Antioquia hay solamente 2.022. Mientras que en el Atlántico hay 9.837. Es decir, lo superamos en 7.815. A un departamento que nos lleva tres veces de ventada en materia poblacional. ¿Qué acerca? Y las otras cifras son todavía más concluyentes. En el reporte de ayer se señala que en el Atlántico, en las últimas 24 horas, se confirmaron 407 casos nuevos y 7 muertes. Cuatro en Soledad, dos en Malambo y uno en Puerto Colombia. Mientras que en Barranquilla se reportan 353 nuevos contagios y 24 personas fallecidas. ¿Qué es lo que en realidad sucede? Todo es atribuible en disciplina social que nos caracteriza desde 1905 y la que denunció el padre Rebollo en su periódico pura estandarte. ¿O es que la gobernación y los alcaldes han sido ineficientes en la lucha contra la pandemia? Otro interrogante. Esta medida de toque de queda sí es efectiva. Sí dará buenos resultados. Una gran cantidad de personas permanecerá en la casa en el fin de semana, desde luego. Pero cuando termine el puente efectivo y ese conglomerado encerrado tenga que salir a trabajar, no meterá el contagio. Hay que recordar que de manera muy reciente abrieron de nuevo sus puertas más de mil establecimientos públicos en Barranquilla y que se anuncia otra reactivación de la producción en Soledad. ¿Cómo incluirá esto? Si pocos o casi ninguno saldría durante sábado, domingo y lunes efectivo, pero ya el martes habrá de nuevo otra multitud en las calles. ¿Qué va a pasar? Quiero saber qué piensan ustedes. Por favor, háganmelo saber. El otro tema del fútbol. Como ha afirmado y reiterado el presidente Jorge Enrique Vélez, presidente de la BIMAYOR, esta actividad es una actividad de carácter privado y el gobierno no tiene por qué entrometerse. Ellos son los dueños del espectáculo y tienen, por tanto, todo el derecho a cobrar por ver este deporte por televisión a través del canal Buen España. Muchos dirán, bueno, pero está bien, pero son privados, pero utilizan los estadios que son del Estado y fueron construidos con dinero de los usuarios. Sí, pero los equipos pagan por usarlo. Hijo el dirigente en alguna oportunidad. Bueno, pero la pregunta que tenía yo para ustedes hoy es otra diferente y tiene que ver con el tema del patrocinio que tiene en este momento el fútbol profesional colombiano. No se puede jugar a priori y mucho menos cuando no hay pruebas, pero sí es confiable que una casa de apuestas patrocine un deporte. Nada se diga en contra de la empresa Big Play y no hay una sola base para dudar de su honestidad, de su rectitud. Pero si a alguien se le ocurriera manipular un resultado con el fin de que la empresa multiplique sus ganancias. Todavía el fútbol en España no se responde del escándalo de la operación OITES, que involucró una cantidad de futbolistas y aunque no hubo acusación alguna directa contra las empresas de apuestas, se tienen prevenciones. Y lo mismo en Italia, donde también hubo problemas similares, las apuestas en el fútbol. Son preguntas que se formulan en las tribunas y para las cuales no hay respuestas. Algunos aficionados al conocer la información de que Big Play iba a para torcinar el fútbol colombiano, se pronunciaron. Freddy Yamito Mal, por ejemplo, nos dijo, yo opino que eso se ve muy mal y de alguna u otra forma van a meter mano en los resultados así digan que no. Iván Chalela decía a través del Facebook, mejor que se lo entreguen a las AUSES o a las BACRIN, como cuando manejaban Pablito y los Orejuela, para de paso no ir más al estadio como hice cuando el narcotráfico. David Brumay dice, Héctor Chalela, que se entreguen y se la entreguen a Don Verne y su oficina de Envigado para que las maneje de las cárceles de Estados Unidos. El colega Samario Jorge Carris Pacheco dice, ese proyecto o mecanismo es altamente peligroso, tal como lo escribe el señor Freddy Yamito Valle. El fútbol aficionado profesional es susceptible de todo tipo de situaciones que atentan con su organización, especialmente cuando hay en juego intereses que favorecen a determinados clubes. Soy contrario a esa implementación, perdería objetividad y seriedad y podría ser más perjudicial que el beneficio común. Ricardo Alberto de León nos dijo, en el portal digital Carta Abierta, publiqué hace poco tiempo un artículo en el que hago referencia al país apostador en que nos hemos convertido. En ese escrito me refería a los procesos electorales que también están permeados por este vicio que es tan adictivo como la heroína o el basú. Hemos llegado a votar por los peores porque ese man no gana. De manera pues que esa es la opinión que nos han manifestado algunos a través de las redes sociales. ¿Qué piensan ustedes? Quiero que nos cuenten. Y como les dije anteriormente, les rogamos que a todos los que nos hemos dedicado a esto, a esto de trabajar en las redes sociales, nos apoyen. Necesitamos sus suprisiones.